Vuelve un vídeo clásico en los veranos al canal. Hoy hablamos de la Summer League y el mercado del baloncesto europeo porque os presento un total de 15 nombres que pueden llegar a Europa en el corto, en el medio e incluso en el largo plazo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de la Summer League, mercado de fichajes, punto de vista desde el baloncesto continental porque ese es un vídeo que el año pasado hicimos por primera vez y os encantó y es que hoy vamos a hablar de los nombres interesantes que podrían venir a Europa, que ya están jugando en Europa y que están disputando la Summer League de la NBA. ¿Qué es la Summer League? Bueno, es un lugar donde se juntan jugadores recién drafteados, jugadores de ese primero o segundo año de NBA y jugadores que vienen de Europa a probar, o de Europa o de otros lugares del planeta, a probar en esa Summer League que es un lugar donde muchos scouts, muchos ojeadores, muchos general managers se mueven y tratan de, bueno, captar talento que está un poquito fuera del radar o ven el desarrollo que están teniendo sus jóvenes talentos drafteados. Y aquí lo que vamos a hacer es, como hay mucho talento internacional, jugador norteamericano incluso, que ya está militando en Europa bueno, pues vamos a ver qué opciones puede tener el baloncesto europeo para firmar algunos de estos jugadores. El año pasado fueron 20, siento que hubo, no sé, supongo que porque el Eurobasket mundial, perdón, era en otro momento del calendario pues era diferente, pero aquí, bueno, pues estamos viendo que hay nombres interesantes, pero sobre todo nos hemos ido a 15 para no hacer una lista demasiado interminable. Hay jugadores que ya militan en Europa, jugadores que están buscando su primera oportunidad en Estados Unidos y gente incluso que yo ya ni me acordaba prácticamente de ellos. No está en este vídeo, por cierto, Bitkrexi, que hace muy poquitas horas ha firmado un contrato que dijo Bognarowski de 10 millones, 4 temporadas, es decir, 2,5 por temporada, en este caso con los Atlanta Hawks un jugador que era cupo, un jugador que había salido de la cantera del Zaragoza y bueno, pues que finalmente hace su camino en Estados Unidos. Y vamos a hablar de todos estos nombres y luego que os lo es para que podáis completar este vídeo y si tiene muchos likes, muchas suscripciones, al término de la Summer League, que será justo a caballo con el inicio de los Juegos Olímpicos, haremos un vídeo analizando nombres que creo que merezcan la pena y traeremos a alguien experto en Summer League y NBA para contarnos detallitos de jugadores que puedan acabar viniendo al viejo continente. Así que vamos a ir analizando nombre por nombre. Creo que sea un vídeo rápido, un vídeo fresco, ¿vale? Así que no nos detendremos demasiado, pero comentaremos detalles de cada uno de los jugadores. El primero de todos era alguien que yo había perdido un poco la pista después de que había sonado bastante para volver a Europa, él había estado en Memphis Grizzlies, pero una grave lesión de tobillo le sacó un poco del circuito del básquet profesional y ahora vuelve con Boston Celtics en la Summer League. Hablo de la hermana de Kim Tillich, en este caso Kilian Tillich, que fue jugador de la Universidad de Gonzaga y que está con Boston tratando de encontrar poquito a poco su camino. Jugador francés, con un gran crecimiento en los inicios en baloncesto universitario, pero que es cierto que cuando llegó a sonar, incluso para un equipo Euroliga, tipo Asbel, yo recuerdo que Vasco no ha dado algún rumorcillo y tal, bueno, pues tuvo una lesión y se quedó fuera. Bueno, quiero verle, quiero ver cuál es su evolución, pero bueno, Kilian Tillich es un jugador, no voy a decir igual que su hermano, para mí un poquito mejor probablemente, aunque el rendimiento de su hermano ha sido bastante bueno, ¿no? Tanto en Murcia, en Victoria y toda la etapa que ha tenido como jugador profesional. Bueno, pues Kilian Tillich está en esa órbita de jugadores que pueden venir a Europa próximamente, ahora mismo en Boston Celtics. Saltamos a Hornets, en este caso, que es una franquicia que tiene mucho talento que probar, con un jugador que ha estado metiendo 19 puntos esta temporada en Londres. Norteamericano, hablamos de la figura de Matt Morgan, uno de los mejores jugadores de un equipo semifinalista de la Eurocup, que, bueno, pues es un jugador pequeño, un jugador rápido, un jugador eléctrico, que quiere probar suerte en Estados Unidos. Lo que pasa es que este tipo de nombres son perfiles que son complicados, ¿no? Me encontré el hueco en Estados Unidos y yo creo que su lugar natural es BCL, Eurocup, ha llamado la atención este año con el rendimiento que ha dado sin duda en Londres. Y, bueno, pues quería meterlo aquí porque creo que es un futurible para jugar Euroliga, pues como hemos visto, le da Tyron Wallace hace muy poquito tiempo firmar por Zalgiris. Tercer nombre, este es un jugador que está en NBA, que puede ser agente libre, pongo lo de propiedad aquí entre comillas porque tengo un poco de dudas, que es el estonio Henry Drell, jugador súper interesante, que es cierto que no ha probado a venir a Europa, pero que yo llevo ya bastante tiempo hablando de él. Va a estar en esta Summer League con los Bulls, y, bueno, pues creo que es un jugador bastante interesante en el sentido de que puede ser que sea su último tren, por lo menos en este corto plazo, un poco como le puedo pasar a Juancho, como le puedo pasar a este tipo de jugadores 3-4, de encontrar a Comodo en Estados Unidos. Así que, tercer nombre, Henry Drell, que en este grupo de estonios, ahora que Mike Cotcher se ha marchado a la liga japonesa, pues podría ser una muy buena opción para algún equipo Euroliga. Pienso París Basket, pienso Alba Berlín, pienso un Mascone, que podrían estar interesados en un jugador de este nivel, que yo creo que es muy buen jugador, a mí Henry Drell. Cuarto nombre, y este nos llamó mucho la atención la pasada temporada en la BCL y lo quería comentar. Los Cleveland Cavaliers han llamado a Javon Graves, un jugador que en la liga alemana se ha salido esta temporada, firmando 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, jugador anotador, jugador con puntos, un jugador con chispa, un jugador completo, otro de Lewisburg que sale y es de la factoría, así que, bueno, creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta a medio plazo, así que Javon Graves, que es cierto que no tuvo un final de temporada buenísimo y que tampoco brilló en exceso, exceso, contra el Camp Murcia, bueno, creo que es un jugador que hay que tener en cuenta y es el cuarto nombre de la lista. Quinto nombre, y este con un apellido ilustre. Melvin Allianz, familia del mítico Allianz, aquel jugador enorme francés en la época de Tony Parker, Boris Dio, iba a decir Nicolás Batún, pero Nicolás Batún sigue jugando ahora mismo y va a estar en los Juegos Olímpicos de París, pero Melvin Allianz estará con los Mavericks elegidos en el 51 del draft de 2024, es decir, de este mismo año, hace muy poquitas semanas, estará aprobando. Lo meto aquí porque ha sonado para Asbel Villers-Bahn y París Vázquez. Ya sabéis que lo de la cantera francesa es increíble, ya no digo Rizacher, ni Wemba Yama, ni Nishar, que los tres han sido elecciones muy altas. Tenemos a Salaún también, pero bueno, el caso de Allianz parece un poco diferente. Veremos, se acaba quedando en Estados Unidos y opta por quedarse en Europa y hemos visto esos nombres, especialmente Asbel, que hoy ha firmado Atari Black y la figura de París Vázquez, que podría intentar contar con sus servicios. Los Warriors tienen un jugador interesante, con presente en Euroliga, además parece que va a firmar un contrato multianual. Nacido en Bielorrusia, pasaporte nacionalidad israelí, Roman Sorkin, un jugador súper interesante, grandísimo, repotador ofensivo, 2-0-7, 2-0-8, muy atlético, muy potente, que en esta nueva era del Maccabi, donde se están buscando fichajes, pero es cierto que él va a tener un papel primordial en los puestos interiores, yo creo que puede ser un poco el heredero de James Webb que se ha ido a Turquía. Está Hasiel Rivero, está Wenger Gabriel, y yo creo que a partir de ahí él va a ser una pieza muy importante, bueno, pues está ahí, los Warriors lo tienen, es una apuesta que quieren hacer, es una prueba, hay muchos jugadores que piden también para estar en forma y poder testearse, pues ahí aparece. Cuidado al séptimo nombre de la lista, que también lo tienen los Warriors, y yo quiero hablar del 20, un jugador que, bueno, llegó en el traspaso de Simone entre Utah y Detroit, un jugador que es agente libre, que puede ser agente libre, y que ha estado dando vueltas 22 puntos por partido en la G League. Hablo de Kevin Knox, Kevin Knox llegaba con un hype muy grande a NBA, elección muy alta del draft, y bueno, pues realmente ha sido un jugador que nunca ha acabado de cumplir. Y ahora que estamos viendo, pues perfiles tipo Justin Anderson, que vino en Europa hace poquito tiempo, nombres pues como puede ser, estoy pensando en Sterling Brown, pero igual Sterling Brown es un poquito más pequeño, Stanley Roberts, que ha firmado también por, Stanley Johnson, Stanley Roberts, Stanley Johnson que ha firmado por el FSA hace poquito, pues Kevin Knox puede ir un poquito por ahí, así que yo lo tengo un poquito en el radar de estos jugadores, que se pueden quedar un poco de lado, y el baloncesto europeo les puede llamar la atención y puede tocar la puerta a cualquier equipo de la Euroliga. Ya hemos superado el Ecuador y vamos en este caso a Indiana Paisas, porque vamos a hablar de un jugador que esta temporada ha militado en el Bros Basket, que ha metido 15 puntos por partido, y que es un anotador, un jugador con mucha clase, que yo no lo veo tanto para Euroliga, pero sí puede ser un buen fichaje para la Liga CB en el corto plazo, que es Trey Woodbury, un jugador interesante, con mucha capacidad de habilidad, a la hora de meter, un jugador que va bien al aro, un jugador que pivota muy bien, un jugador que se busca muy bien la vida para anotar, y que este año en Alemania, un lugar, pues mira, Bros Basket, pienso en Melli, pienso en Corser, pienso en Devon Hall, nuevo fichaje de Fenerbahce, bueno, pues ha sacado nombres interesantes y atractivos para el mercado de Euroliga, y yo creo que este jugador, en este caso Trey Woodbury, pues es un chico que hay que tener en cuenta y hay que analizar. Noveno, jugador que se ha quedado sin equipo y que ha vivido cambio de conjunto en Euroliga, pasó del Bayern a la Estrella Roja y jugó prácticamente lo mismo, cero y cero. Hablo de Freddy Gillespie, jugador que militó con Lassa en inicio de año y acabó con Esfeirópulos, jugador defensivamente muy bueno, su primer año con Andrea Trincare, y la verdad que no fue mal, pero creo que es un chico que no ha acabado de evolucionar lo suficiente. Tiene buenas manos, brazos muy largos, por grande, fuerte, especialista defensivo, de hecho lo he visto hacer algún partido de dobles dígitos de rebote, pero creo que es un jugador muy verde todavía. Él probó NBA, o sea, quiso probar NBA hace un par de años, pero es cierto que una lesión le impidió poder entrar y probó en Ritmo Euroliga, y yo creo que en algún contexto correcto podría entrar, un añito en BC, el EuroCup le iría bien. Y bueno, pues en Memphis Grizzlies le ha dado la oportunidad a Freddy Lespy en el equipo donde está Zaque Day, que es este jugador canadiense enorme que ya nos ha dejado algún highlight en esta Summer League. Décimo nombre, ya tiene en contrato y es nuevo jugador de Euroliga porque ha firmado por Asbel Villervan, va a ser compañero de Tarik Black y se llama Neil Sacco, jugador que ya quiso Valencia Vásquet en su día y que es un jugador físico que esta temporada en Solet lo ha hecho realmente bien. Solo para Valencia Vásquet no llegó, bueno, pues finalmente la apuesta y el fichaje se puede confirmar en este caso firmando por Asbel Villervan. Está con los Miami Heat entrenando y preparándose en esta Summer League. Y nos quedan cinco nombres. Primero, este chico me encanta y está, después de haber sido cortado por la selección francesa, directamente en la Summer League. Minnesota Dime Wolves y el nombre es Nadir Giffey. Una de las sensaciones de este drogapo, se ha hablado mucho de él, hemos hablado de Félix, hemos hablado de Tiki Short, pero este chico es un mini Marcus Howard, una bomba, jugador que además tiene un look afro, tal, muy molón. Veremos este año porque ya hemos sabido que Tomás Lissal lo ha firmado como asistente en Memphis Grizzlies, pero él es un jugador especial. Jugar eléctrico, imprevisible, anotador, un jugador especial de los que merece la pena y que con Tiki Short ha encajado de maravilla. Entiendo que se queda en París Vásquet, que tiene plaza en Euroliga la temporada 24-25, pero cuidadito, a mí este es de mis jugadores favoritos un poco fuera de lo que es la órbita de los habituales. Y el 12, otro francés, que yo creo que es candidato a volver a Europa ya mismo. Estuvo en la lista también de la selección francesa, finalmente cortado. Y a lo de la figura de Theo Maledon, que está con Orlando Magic tratando de buscarse un hueco en la NBA. Recordemos que él fue primera ronda del draft, hizo una buena temporada en Asbel, salió un poquito antes que Mathieu Strassel, que le hemos visto también a buen nivel y que sí que está en la lista de Francia. Y Theo Maledon llegó a ser titular de Francia en 2022. Pero bueno, la realidad es que él, tanto en Hornets como en otros espacios, creo que fue también en los Sands donde encontró su lugar. Tenemos que pasar para mí, candidato claro a venir a Europa próximamente y creo que debería aprovechar una de las oportunidades de huecos libres que tengo ahora mismo en Euroliga. Y los tres que me quedan, uno con sabor ACB y otros dos muy llamativos. El primero, sabor ACB, Melvin Panchard, que el jugador de Bilobás que recientemente ha renovado, está con los Kings probándose. A mí es un jugador que ya sabéis que me encanta, que creo que es probablemente ahora ya ha renovado el cupo que más me apetece ver de cómo evoluciona para que dé el salto de la Euroliga el año que viene y está con Sacramento probándose. Y luego, por otro lado, Tyson Ward, que es jugador y compañero de Nadir Giffey en el París Básquet, campeón del Eurocap. Sonó para Milán este verano pero finalmente no se acabó cuajando y está con San Antonio Spurs probando en ese nuevo proyecto de Víctor Wimbayama. Recordemos que los Spurs han firmado a Chris Paul, a Harrison Barnes, que tiene a Víctor Wimbayama, que han dicho que no, a Sandro Mamu, que las vi, y os dejo un vídeo aquí en el canal que hablamos hace poquito de la figura del jugador georgiano. O sea, jugador interesante de Tyson Ward que yo creo que acabará quedándose en Europa. Y el último nombre, atentos a este jugador porque lo ha sufrido España hace muy poquito tiempo y es el jugador finlandés que está con Portland Trailblazers que es Oliver Encagua. Jugador que es un base anotador, un base mete puntos, que ha estado solo en baloncesto universitario y que parece, por lo que he leído, que está firmado por el Champions, este equipo que ganó la cuarta competición continental que le ganó a Milo a Vásquet la final del conjunto alemán. Así que, personalmente, para cerrar, yo estoy muy atento a la figura de, bueno, Melvin Ayanza por verle siendo un 51 del draft, la figura, por supuesto, de Giffey Maledon que sabéis que me encantan, yo ya de Nilsack esperaba cosas en su corralidad Euroliga, a mí Melvin Panza sabéis que me apasiona y este Oliver Encagua me quedo con él además de Kevin Knox que creo que Kevin Knox no tardará demasiado en venir a la Euroliga después de ver que a un compañero suyo también se está moviendo. Lo iremos viendo y analizando por supuesto contando aquí en el canal así que seguimos disfrutando de básquet y charlando de lo que más nos gusta en este caso del mercado de fichajes. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!